saludos compañeros compañeras de Belincho y Eloy Guerrero hoy veremos cocula la verdad si está complicada yo les recomiendo que si ya conocen su instrumento las escalas pues si pueden repasar pero de igual forma lo pueden escuchar vamos a ver marcan 1, 2, 1 ok esta posición nos va a ayudar arriba ok la segunda parte la voy a hacer o aquí mismo lo pueden hacer ok esta es la entrada vamos a ver los adornos esta tierra ya vio que es el alma de sol brincamos a re ok ahora vamonos con el audio ah esta un poco mal el audio entonces voy a hacer la entrada a capela y luego pongo el audio bueno y una vez practicada aquí la voy a hacer acá marcan 1, 2, 1 y ahí va el audio bueno de sol y ahí va la otra y repetimos y 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 ok hasta ahí esa entrada y los primeros adornos vamos con el esterfillo aquí viene un poco más complicado es esta parte hasta ahí el adorno está un poco complicado una vez más de acá de fa pero con esta posición ok bueno ahí la posición que a ustedes más les convenga a ver vamos a poner el audio hasta ahí porque viene la otra parte de ella la música ahí viene la otra parte voy a tocar despacito ok, eso mismo se toca arriba se vuelve ya la segunda parte esa es la parte de medio se puede decir, una vez más ok, y de ahí ya vienen los adornos los mismos que hicimos al principio a ver, vamos a ver ahí viene perdón, es que me me confundí no alcanzo a escuchar a ver, lo voy a hacer una vez más a ver no alcanzo a escuchar no alcanzo a escuchar ok, todavía me deshace un poquito porque no lo alcanzo a escuchar a ver, lo voy a hacer una vez más a ver si no, no, no no, 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 no no, 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 no ok, así está un poco complicado, pero vamos a ver, lo más difícil es la parte de medio no, perdón, ese brillo porque hay que brincar aquí no, 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 no Esa parte más publicada. Pues ahí ahora sí que ustedes buscan la posición que más les acomode. Espero les haya servido un poco. Nos vemos en otro video. Saludos.